Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 4 de julio de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1,0433 con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas guiada por esta línea de tendencia en esa dirección que tiene su próximo punto de apoyo en 1,0450, nivel sobre el cual se ubica 1,0465 y 1,05. A la baja 1,0380 y 1,0350 y 8, los mínimos del año que tocó en día 15-16 de junio, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, todavía sin confirmar señales en esa dirección. La libra esterlina en tanto cotiza 1,2106 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1,2075, 1,2025 y 1,1980, los mínimos que alcanzó el día viernes a lanza punto de apoyo de esta línea de tendencia en 1,2145, luego 1,2160 y 1,2205. Medido con Fibonacci el último movimiento bajista, tenemos por encima del nivel actual un 61,8% en 1,2195, justamente el precio se ubica debajo del 38,2% del mismo movimiento. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista. En cuanto al dólar CEN cotiza a 135,20, tendencia alcista, gráfico de 4 horas, pero con el precio vulnerando ahora una línea de velocidad en esa dirección con soportes en 104,70 y 104,40 para este lunes a lanza, 135,45 y 136 yenes por dólar. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, claramente bajista para esta corta sesión de lunes. El dólar canadiense, en tanto cotiza 1,2876 ante el dólar, una tendencia que se perfila a la baja. El gráfico de 4 horas con soportes en 1,2850, 1,2810 los mínimos de la semana pasada y 1,2775 a lanza, 1,2930 y 1,2960. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista para este día lunes, sugiriendo que el quiebre de esta línea podría generar una caída del par y un movimiento favorable al lunes. El dólar dolar estaría en tanto cotiza 0,6822 y la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 0,6760 los mínimos de viernes y 0,6730. Al alza 0,6850 los mínimos del día 14 y 0,6885, punto de apoyo de esta línea de tendencia, aparece mucho más lejos en la zona de 0,6905. Los indicadores apuntan a la baja, pero con algunos signos de reversión, con un estocástico que ya brinda la señal, así está confirmada. En tanto momento y hora de seguir aparecen lejos de sus líneas medias todavía. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana martes.